Nosotros invitamos a los afiliados que una vez más, como pasó en el 2021, nos den el apoyo para este domingo, para seguir con ese camino de recambio, con ese camino de comité de puertas abiertas, con el acompañamiento al vecino en general, con la escucha, con articular acciones que mejoren un poquito la calidad de vida de cada uno de ellos. Así que estamos trabajando, independientemente que hoy, por supuesto, estamos redoblando esfuerzos porque estamos en periodo interno, es un trabajo que nosotros hacemos a lo largo de estos años, todos los días. Debiera, tal como en algún momento se decía, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, para un radical no debiera haber nada mejor que un correligionario, que otro radical. Pero es tensa la interna, es fuerte, hay declaraciones cruzadas, picantes. Mirá, en primer lugar, dejar claro que en lo personal, no estoy de acuerdo, no es un momento para ir a internas partidarias porque el vecino, el afiliado, tiene la cabeza en otra cosa claramente. No te debemos ser ajenos a lo que pasa en el país. Y muchas veces, o durante mucho tiempo, el radicalismo, precisamente en lo local, tuvo esa cuestión de mirarse hacia adentro y no mirar y ser un poquito más condescendiente con el afiliado y con el vecino. Pero acá se definen, se termina, yo creo que se va a terminar de definir el recambio que se inició en el 2021, cuando llegamos a la conducción. Y cuando hablamos de recambio, no hablo de un recambio solamente generacional, hablo de una manera de hacer política, entendiendo la política como una herramienta para beneficiar a la población, para cambiar la realidad de alguien. Esa es la política bien entendida. Y el radicalismo ha hecho en los últimos 30, 40 años en Luján, un comité cerrado para unos pocos, donde se ha perdido esa sensibilidad de saber qué es lo que le pasa al vecino, porque haber escuchado decir se perdió la discusión política. Yo te pregunto a vos, la discusión política, ¿cómo la haces si no tenés idea de lo que le pasa al vecino que tenés al lado del comité? O lo que es peor, al que vive enfrente de tu casa. Vos tenés que entender la realidad de la gente, no solamente al vecino, al barrio, a la localidad, a la provincia, para poder poner en contexto y sentarte a armar una mesa política, claro que es importante. Pero tenés que saber qué es lo que le pasa a la gente. Y eso el radicalismo, en Luján lo perdió, porque claro, es trabajo salir a la calle. Tenés que dedicarle tiempo de tu tiempo que no recuperás nunca. Y quizás se lo quitás como en mi caso, a mis hijos, a mi familia, a cuestiones de salud, para estar ahí en la calle. Nosotros anoche terminamos a las 10 de la noche en el barrio San Jorge, escuchando un montón de problemáticas, pero no lo hacemos solamente en épocas internas. Porque como yo digo, durante todos estos años, no me he cruzado con muchos correligionarios, por no decir, no me crucé con ninguno en los barrios, estando ahí, escuchando a la gente. Porque es la única manera de hacer política. Vos tenés que saber qué es lo que le pasa a la gente, para llevar una discusión a una mesa. Bueno, todo eso se ha perdido. Yo te puedo asegurar que cuando la gente hoy te recibe, yo ni siquiera necesito, Alejandro, estos días mi teléfono ha sonado, porque claramente una interna partidaria, hay afiliados que sí saben y están en el día a día y hay muchos que no. Pero cuando ven de un lado y del otro, y de un lado, como es en el caso nuestro, la renovación, yo no soy una persona de apellido en Luján. No tengo un apellido de renombre. ¿No venís de un papá, una mamá, un tío radical, por ejemplo? No, no tengo un apellido político que haya estado enquistado durante 40 años y que hoy me vuelva a tocar a mí o vuelva a estar en el centro de la polémica o en el centro, en este caso, de una interna radical. ¿Y cómo te acercaste a la política y a la UCR? Mirá, en principio, yo hace muchos años, pero muchos, yo tengo 48 años, yo a la edad de 17 años, yo soy del interior, de Entre Ríos, fui senadora juvenil en un proyecto que se inició, por primera vez era una prueba piloto que se hizo en la provincia de Entre Ríos. Bueno, en ese momento yo estuve trabajando con mi grupo de secundario en un proyecto del primer plan de vivienda en un pueblo, chiquito, muy chiquito, y llegué a la gobernación de Entre Ríos y ese plan de vivienda luego se hizo, se hizo con un laburo enorme. Entonces, la política, esta política social no partidaria, yo la vengo haciendo hace mucho tiempo. Cuando yo me instalé en Luján hace 18 años, empecé trabajando en mi barrio porque entendía que había cosas que había que hacer y comprometerse, y empecé trabajando como fomentista, y eso se fue proyectando, no solamente a mi barrio, a otros barrios, hasta el día de hoy, gracias a Dios. Y mi corazoncito siempre estuvo al lado del doctor Raúl Alfonsín, siempre estuvo ahí, porque son las bases para mí. Así que cuando tuve que elegir de proyectar ese trabajo y poder triplicarlo o hacerlo mucho más grande y que llegase a mucho más gente, entendí que debería hacerlo desde un lugar político. Y la política, y en este caso el radicalismo, es lo que me representa. Y cómo te acercaste y tejiste un vínculo con Ezequiel Pérez Naveiro, que es el actual presidente de la UCR, sos tesorera actualmente del Comité Luján, y cómo se fue dando esa ida y vuelta y esta hoy mancomunión ya de tiempo, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, con Ezequiel somos amigos ya en nuestras familias. Se ha hecho de compartir tanto, tanto tiempo con este trabajo partidario. Y yo Ezequiel lo conocí en el año 2000, creo que era 2014, 2013, estoy media perdida. Él era director, era funcionario, era director de entidades comunitarias, y ahí yo comencé... Inicio, primeros años de la gestión Luciani. Claro, me inicié como fomentista, y bueno, y ahí nos conocimos y empezamos a hablar y articulando algunas acciones para el barrio con entidades comunitarias en ese momento. Empezamos a charlar y empezamos a charlar de política, de lo que hacía, y bueno, y ahí fue que él me ofreció ese espacio y la verdad que yo me sentí muy representada, pero por todo el grupo, porque quizás estos días ven mi cara, pero yo te puedo asegurar que el grupo que nosotros tenemos, el grupo humano, hablo del grupo humano, ese grupo humano que tiene esa sensibilidad que ha perdido el radicalismo Luján, que no le da lo mismo una cosa que otra, que cuando hay una necesidad no le da lo mismo que esté y hacer vista gorda o mirar para otro lado, porque lo único que me interesa quizás es por ahí posicionarme o un voto en una interna. Nosotros proyectamos y es lo que le enseñamos a los jóvenes, siempre estamos, es más allá, que es lo que perdió el radicalismo, por esto está interna nuevamente, para fortalecer el partido, porque entiendo que, a ver, del otro lado, nosotros, del otro lado del otro grupo con el cual nosotros vamos a disputar el domingo, hay gente muy valiosa, Alejandro, porque esto no se trata de que no hay que descartar, no hay gente muy valiosa y hay gente que también ha aportado mucho al radicalismo, pero muchachos, entendamos que en un punto, que nos va a pasar a todos por una cuestión generacional, hay que dar un post al costado y hay que dar lugar y generar cuadros nuevos y caras nuevas, eso hay que permitirlo, hay que potenciar la juventud. Nosotros hoy, en todos los frentes políticos, en todos los partidos políticos, vos viste lo que es la juventud, que en realidad son ellos los que llevan adelante la bandera de cada partido. Eso hay que potenciarlo, hay que darle lugar, hay que darle lugar a las tomas de decisiones, a las mesas. Bueno, eso no pasó. Y que el comité se haga que las decisiones las tomaran dos o tres y se concentre todo en un apellido, un apellido que ha perdido una B, ha perdido dos veces, ha perdido tres veces, pues sí, dale. Dale, entendamos que, yendo a internas partidarias, no se beneficia el radicalismo, al contrario se debilita, y esto lo hemos visto en el 2021, cuando este sector dividió una vez más al partido. ¿Y qué pasó? Nos quedamos sin concejales, pero ¿de quién es la responsabilidad? Cuando vos llamás a conducir. Nosotros, en el 2021... Ahí se tiran la pelota el uno a los otros, ¿no? No, pero disculpadme. Es de que, para atarlo con algo que mencionaste, recuerdo durante muchos años charlar con Ezequiel Pérez Naveiro como ese referente del grupo, recuerdo... Minoritario. Sub-40. Exacto. O jóvenes radicales que se hacían llamar en su momento. Claro, jóvenes porque tenían muchos menos años que la conducción, más bien histórica, de la UCR, perdían, perdían, perdían en las internas. Hasta que, bueno... Está bien, pero ¿qué hicimos nosotros? Se impusieron. Marcás, bueno, estas elecciones... Sí. ...son fundamentales para darle continuidad a lo que hace algunos años empezó y que se produzca la renovación definitiva. O sea que, que sea, si haga un lado, sería el término. No, pero no, no es esto. A ver, vos lo dijiste recién, nosotros veníamos de perder internas, perder internas, pero ¿qué hemos hecho después, luego de perder las internas? Nos encolumnamos detrás de la conducción. Por eso la conducción en aquel momento logró llegar a tener representatividad en el Consejo Deliberante. Bueno, ¿ha sido secretaria en la presidencia del Consejo Deliberante con Fernando Casset presidiendo el cuerpo, por ejemplo? No, yo a mí me tocó con Agustín Musso y mi función terminó el 10 de diciembre del año pasado. Pero volviendo a esta cuestión de dividir, nosotros cuando hemos sido minoría entendíamos, bueno, a ver, la interna es un acto democrático propio del radicalismo, ¿no? Bárbaro. Cuando perdés, ¿qué haces después? Acompañás. Puedes estar más, menos de acuerdo, vas a la discusión, pero nosotros acompañamos y si había un candidato, íbamos detrás de ese candidato. A mí en lo personal, en el 2017, me tocó acompañar al entonces concejal Fernando Cassetti, presidente del partido, a los barrios, donde también me di cuenta que no había territorio y que la gente ni siquiera, muchas veces el candidato no lo conocía. Yo, esto te estoy hablando en primera persona, corro el partido, mi grupo, me pasó a mí. Pero nosotros estuvimos ahí y se logró representación porque el grupo nuestro respetó la conducción. Nosotros llegamos al 2021, después de estar legitimados por el voto del afiliado, ¿qué nos pasó? Pegaron el portazo, armaron el Ateneo que lo tenés acá enfrente, armaron un comité paralelo, les digo yo, con el nombre de Ateneo. Y no respetaron la conducción. Lo llamamos a venir, trabajemos en unidad, no se logró, dividieron y vos dividís. Y ¿sabés qué? Me pregunto estos días, digo, ¿a quiénes son funcionales estos dirigentes? Porque vos sabés que si dividís el partido, debilitás el partido, perdés representación, me pregunto, ¿a quiénes son funcionales? Entonces, hay una responsabilidad compartida porque somos conducción y a eso no le vamos a quitar el cuerpo. Pero también es cierto que, a ver, en el 21 fueron cuatro listas, esas cuatro listas, tres listas, están trabajando con nosotros porque entendieron que se había ganado una elección y que teníamos que estar todos. Cuando se habla de cuestión generacional, acá no se está archivando a nadie. Lo que estamos diciendo, muchachos, aportan la experiencia, ¿sí? Pero desde otro lugar. ¿Entienden que hay una mirada distinta de cómo conducir un partido? ¿O hay cuestiones más vinculadas al personalismo, algún lugarcito, algún puesto de poder? Mira, probablemente haya, yo creo que sí, que hay miradas muy distintas de lo que es conducir un partido y de lo que es trabajar para conducir un partido. ¿Y de lo que debe ser el radicalismo también? ¿Y de lo que debe ser el radicalismo? El radicalismo siempre fue un partido que estuvo en la escucha, estuvo siempre trabajando por los más desprotegidos, por las clases, defendiendo, hoy está en el tapete la educación pública, entre otras cosas. Entonces, yo creo que hay una mirada distinta. Pero sobre todo, hay esa cuestión de enquistamiento, esa cuestión del poder por el poder, de esa cuestión de querer anclarse, muchachos, inclusive a su gente. Ahí tienen que renovar, tienen que darles lugares a cuadros nuevos. No podemos concentrar todo hace 30 años en dos apellidos, un apellido. Así no fue. Así les fue. Porque nosotros en el 2021 se logró llegar a ese recambio. Se logró romper con esa barrera y empezar un trabajo distinto, que es el que llevamos adelante todos los días, no solamente en interna. No solamente en internas. Porque yo te puedo nombrar un montón de cosas que hace el radicalismo en silencio, pero en territorio. Pero eso requiere de trabajo, esfuerzo y dedicación. Ahí no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Nosotros ahora vamos por esa renovación. Están, como te dije, cuatro de los cuatro sectores que en el 2021 comenzaron la interna. Hay tres sectores que están trabajando con nosotros. Está el POSISMO, con Mariano Giacobino, que me acompaña como vicepresidente. Está una gran parte, un gran sector de lo que era evolución. Está acá. El espacio de Lustó. El espacio de Lustó. Que espacio de Lustó, y me diste el pie para decirte. Ribarola tiene muy en claro qué es lo que quiere y hacia dónde va. Porque mi grupo lo tiene. Porque tengo un grupo detrás que tenemos muy en claro. Quiero dejar bien claro que nosotros estuvimos, estamos y vamos a seguir trabajando en el espacio de Maxi Abad, de Daniel Salvador y hoy Miguel Fernández, que va a ir como candidato a presidente del comité, que estoy seguro que va a tener una amplia victoria el fin de semana. El sector de Lustó no nos representa y no nos representó nunca. Este sector del radicalismo, que yo encabezo hoy, trabajó para que Massa no ganara las elecciones en Luján. Y ahora va a trabajar también para que el sector de Lustó, para que Lustó no se meta en el radicalismo lujanense. Pero dejémoslo claro, muchachos. No pongo una pancarta, un cartelito, estamos con Abad y después estoy repartiendo boletitas de Lustó. No, no. Si el afiliado el domingo quiere ir a buscar el proyecto de Lustó, en Luján, que no vaya a buscar la lista 123, que soy yo. ¿Sí? Que vaya a buscar al otro sector. Nosotros representamos el sector de Maxi Abad, el sector de Daniel Salvador y por supuesto nos acompaña a nivel provincial el sector de Miguel Fernández. Jessica, deduzco entonces que ustedes encarnan un sector del radicalismo más amigable con la gestión de Javier Milei, porque Lustó se ha separado bastante en este tiempo. Ha sido bastante crítico del gobierno nacional. Mirá, nosotros no somos amigables a Javier Milei, nosotros somos oposición a Javier Milei y somos oposición al kirchnerismo, claramente. Hay un montón de cosas. ¿Y Lustó no? Yo creo, y esto es una opinión personal, no quiero hablar en general, pero la verdad que Lustó no nos representa a la mayoría de los radicales. No nos representa. Evidentemente, porque he visto este mensaje, lo has replicado en las redes y está muy bien que lo expongas aquí, no están de acuerdo con Lustó, marcan pero cajantemente esa diferencia. Absolutamente. Y es un poco lo que da vueltas en el mundillo de la militancia y demás, de, bueno, qué radicalismo se quiere hacia adelante. Y vos destacás esta cuestión de Martín Lustó y de ahí que me parece que toma relevancia fuerte la elección del domingo para ver, en definitiva, según los resultados y las interpretaciones y las miradas y la ideología de cada uno, a dónde se va a parar la UCR el día de mañana. Totalmente. Totalmente. ¿Entienden que, en definitiva, porque si ahí apuntan el mensaje es porque supongo lo tienen bastante claro, mayoritariamente el afiliado radical es más afín a determinadas políticas y tiene en su interior el antikishnerismo como una consigna irreconciliable? Mira, yo creo que el país necesita del liderazgo de todos los sectores políticos. Claramente nosotros estamos en las antípodas del kirchnerismo, totalmente el grupo nuestro. Y eso no significa que somos socios de Javier Milei, como lo han dicho por ahí, o del grupo de Milei. Porque no es así. Nosotros somos responsables con cada gestión que hemos acompañado con Javier Milei hoy, y en su momento lo hemos hecho con el gobierno de Aníbal Fernández, el gobierno de Cristina Fernández. Es decir, el radicalismo tiene que marcar la cancha cuando las cosas están mal. De hecho, lo hemos hecho y hoy lo volvimos a hacer. Va a participar todo el radicalismo en la marcha por la educación pública. Pero entendemos también que nosotros venimos de una situación muy complicada, generada por precisamente estos sectores que acabo de nombrar. Entonces, cuando llega un gobierno nuevo y tiene que arreglar semejante descalabro, no puede salir a tirar piedra por salir a tirar piedra. Hay que ser responsables con las medidas que se toman a acompañar. Lo que sí no vamos a acompañar nunca, pero no solamente al gobierno actual, al que venga, al otro y al otro, es que ese ajuste o ese control se haga sobre las clases vulnerables, sobre los jubilados, que se hagan recortes en la educación pública, porque precisamente el radicalismo, una de las banderas que siempre tuvo, fue la educación pública como motor para el ascenso social y para el desarrollo en general. Bueno, tiene mucha presencia y poder en universidades, el radicalismo. Siempre lo tuvo. Es una discusión que para nosotros está saldada, ya está dada, es decir, no se discute. La educación pública tiene que estar y tiene que ser de calidad y tiene que llegar a todos, no a un sector solamente. Pero también sabemos que esta discusión en gobiernos anteriores no se ha dado. Y sabemos que semejante, digamos, la educación pública ha llegado al nivel que está hoy, también no, por responsabilidad de los gobiernos anteriores. Pero no tanta la educación universitaria, que sigue siendo de excelencia, más allá de las críticas y las cuestiones por mejorar y los desafíos que tiene el nivel inicial, la primaria y la secundaria. La educación superior sigue siendo muy reconocida en el mundo. Sí, no me voy a centrar en lo que es la educación en sí. Estoy hablando de, hoy se está discutiendo esta cuestión de las partidas presupuestarias. A ver, muchachos, yo tengo amigos, tengo familiares en la UBA y hace mucho tiempo que los virus están rotos, no tienen calefacción. Es decir, es una universidad reconocida a nivel mundial. No estoy hablando de la calidad en cuanto a la parte educativa. Estamos hablando de presupuestos para un montón de otras cosas. Es decir, hay una discusión hoy que se está dando respecto de la educación, entre otras cosas, que el radicalismo tiene una postura clara. La ha tenido siempre. Que fue, no recortes en la educación. La educación pública tiene que ser de calidad y tiene que llegar a todo el mundo. Todo el mundo tiene que tener la posibilidad de ir a una escuela o a una universidad pública, de calidad. Ahora, el Estado también tiene que controlar que esas partidas presupuestarias vayan a donde tienen que ir. Digamos, tiene que haber un equilibrio en eso. Y volviendo al tema de si estamos en alianza o somos socios de mi ley, no, no lo somos. Somos oposición. Y lo decimos. E imaginas una UCR dentro de un frente con el PRO, liberado hoy por Mauricio Macri, o a dónde ubicarías la UCR siendo presidenta desde el lunes, desde el domingo a la noche, cuando se conozcan los datos. Nosotros tenemos y vamos a sostener el espíritu frentista que nos ha caracterizado, tenemos muy en lo local, yo en lo personal tengo y todo el grupo en general, una muy buena relación con todos los frentes. Cosa que el otro sector no lo tiene, nosotros sí lo tenemos. Nos podemos entrar a discutir, podemos tener ideas distintas. El sector de ustedes, encarnado hoy en su presidente, Pérez Naveiro, sin ningún lugar a duda tiene un gran vínculo con Rita Salaberry, con la Unión Vecinal. Correlo, Correlo Ezequiel, hoy te habla Rivarola. Yo te digo que yo tengo un muy buen vínculo con el sector del vecinalismo, con el sector del PRO. Entonces nosotros vamos a poner por encima, en las próximas elecciones, en las próximas discusiones políticas, vamos a respetar el espíritu frentista que viene llevando el radicalismo. Porque eso a nosotros nos va a potenciar, claramente. Así que los desafíos que vienen para el 25 y para el 27 son importantes. Y el radicalismo tiene que estar ahí. Y el radicalismo tiene que tener, Jessica, te saco un minuto y voy más a la macro, porque en realidad todo está muy relacionado. Tiene que tener un candidato propio. Hay dirigentes potables para que la UCR 2025, 2025, pero fundamentalmente pensando en las presidenciales, 2027, la UCR tengo un candidato propio que vaya a una interna, una paz o lo que fuere. Siempre, siempre. El radicalismo tiene que volver a tener candidatos propios. ¿Y quiénes te gustan? Mirá, a mí me gusta mucho Puyaro, de Loredo. Son cuadros nuevos, son cuadros nuevos. Volviendo al recambio que hay, que estamos pidiendo Luján, también hay que hacerlo para arriba, ¿sí? Hay que darle lugar. Hay gente que ha aportado en su momento y hoy tiene que darle lugar a caras nuevas. Yo creo que hay muchos cuadros. Te nombré dos, que son los que se me vienen a la mente ahora, de gobernadores, en este caso legisladores, este chico de Loredo, que para mí reencarnan y representan ese espíritu joven y nuevo de lo que se quiere del radicalismo. Es necesario. Y el radicalismo tiene que volver a ser ese pilar en la mesa política, pero no solo en Luján, en provincia y en nación. Eso se ha perdido. Pero bueno, es necesario este recambio, esta apertura a cuadros nuevos. Y además de necesario, es sano. Y el resto, que tiene ya su trayectoria, que ha tenido, que ha hecho su aporte, y también esto va para lo local, tiene que acompañar. Porque la experiencia, nosotros también la precisamos. Así que, después del domingo, Rivarola va a hacer lo que hicimos en el 21, volver a llamarlos y convocarlos a trabajar en unidad. Pero hay que poner, por encima de cualquier personalismo, a la UCR. Y nosotros, el año que viene, y el otro, y el otro, tenemos que tener una UCR fortalecida para poder estar en las mesas y en las tomas de decisiones para lo que se venga alojado. Este domingo, ¿horario y qué prevén respecto a la convocatoria para la votación de la interna? Mirá, la convocatoria, obviamente, esperamos que sea amplia, como fue en el 2021. Nosotros, las escuelas van a estar abiertas a partir de las mesas, a partir de las 8 de la mañana, 6 de la tarde, en Luján, toca en la Escuela 11, que está en la calle Tuzangó. Y nosotros, en mi caso y en el caso del grupo nuestro, tenemos mucho entusiasmo. Porque si bien el afiliado hoy tiene su cabecita y tiene la preocupación centrada en muchas cuestiones, en lo económico, en la seguridad. También es cierto que entendió que el radicalismo es importante, que el radicalismo tiene que volver a estar en el tapete y que nos acompañó en el 2021 y yo creo que nos van a volver a acompañar y nos van a dar su voto de confianza para continuar con esta renovación y este comité de puertas abiertas. Jessica, el afiliado que se acerque a votar, ¿con qué se va a encontrar? Danos esta información bien puntual de las alternativas que va a tener. Bien, el afiliado se va a encontrar con dos listas. La lista 123, que encabeza quien les habla, Jessica Rivarola, donde está el sector del posismo y está la gran parte de evolución como que representada por Patricia Urley, que me acompaña como secretaria general del partido, como candidata a secretaria general, la doctora Postigo, que me acompaña como primer vocal, titular, Mariano Giacobino, creo que lo nombré recién, y del otro lado se va a encontrar con los históricos, con aquel comité del año 83 para acá, con personas que, vuelvo a lo mismo, personas que han hecho un gran aporte a la política, pero que bueno, yo creo que deben acompañar. Que es la lista 183. Son dos listas con las cuales se van a encontrar. Y por el otro lado, comentarles también a los jóvenes, que nosotros hoy estamos capitalizando esta cuestión de la juventud y del recambio, también se disputa la juventud radical. En este caso, quien va a acompañarme como candidato a vicepresidente es el doctor Andrés Saavedra, que es un pibe joven. Abogado, ¿no? Es abogado penalista brillante. Se recibió a los 24 años de abogado penalista. Pero independientemente de eso, porque que no tengas un título no te inhabilita, ¿no? Para hacer política. Andrés es una persona muy comprometida, es una persona que está en la escucha, en la ayuda, en el territorio, y que ha convocado muchos jóvenes. Hay muchos chicos, como mi hija menor, de 16 años, Delfina, que lo va a acompañar en la vicepresidencia, que ella está hoy militando y trabajando, porque Ben Andrés, un gran referente. Después hay un montón de chicos. Está Ramiro Casares, que Ramiro Casares va a ir en la mesa provincial de la juventud. Porque, ¿qué se define ahí? La presidencia de la juventud. Pero, ¿a nivel provincial? Y a nivel provincial también se van a definir las dos listas, como la local. Ahora, volviendo a esta cuestión, y te cierro con esto, ¿no? Del dar el espacio, de no querer concentrarnos, o ese egoísmo que hay de personalismo. Fíjate lo que ocurre en Luján. El dos veces presidente del partido, Ezequiel Pérez Navarra, actual presidente del partido, entendió que, bueno, él hizo su aporte importantísimo para que este grupo llegara, ¿no? Y hoy Ezequiel dio un paso al costado. Y es la primera vez, no recuerdo otras internas, que tenemos un referente que ha aportado lo suyo a nivel local como candidato a la mesa de conducción del comité provincia. Eso habla de dos cosas. Primero, del crecimiento del partido. Quiere decir que hoy vamos a tener representación en la mesa de conducción a nivel provincial. Y segundo, habla de este, dar un paso al costado y que venga alguien nuevo. Que es lo que me va a pasar a mí. Quizás no esté en el comité provincia en unos años como candidata, pero sí entiendo que voy a potenciar a esos jóvenes que están formándose hoy y que van a ser los próximos líderes y los próximos candidatos y los próximos cuadros dentro de nuestro grupo.